Luke Skywalker había logrado lo imposible, destruir la Estrella de la Muerte. Pero el Imperio no se tomaría un golpe así a la ligera. El contraataque sobre Javin 4 nos dejó paralizados. La Alianza iba a tener que ser evacuada o sería aniquilada. Lo conseguimos. La Estrella de la Muerte ya es historia. Ahora debemos sacar a nuestro pueblo del planeta. Antes de que el Imperio llegue con todas sus fuerzas, vuelve al Templo X2. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Para ser un soldado clon eres algo lento, X-2. Hay que superar a ese tanque. Coge un lanzacohetes y elimínalo. El imperio tiene oficialmente un vehículo acorazado menos. Tenemos que volver al templo, X-2. Rápido, X-2 y, Rápido, X-2. ¡Gracias! Lento. ¡Gracias! ¿Pueden ir la llave? ¡Elro clon! Debemos llegar al templo. ¡Lo conseguimos! Tenemos que enviar el aviso de evacuación. ¡Activa la consola! ¡Vale! ¡Perfecto! El aviso de evacuación sonará el... ¡Espera un segundo! Han derribado la Torre de Comunicaciones. X-2, usa las defensas de la torreta para eliminar a esos bombarderos. ¡Acaba con esos bombarderos, X-2! ¡Acaba con esos bombarderos, X-2! No podemos dejar que ataquen el templo. Me han hecho listos, pero aún tenemos que dar la orden de evacuación. Hay que volver a activar la Torre de Comunicaciones. Consigue un cortador de fusión y vete a la catarata. Pero llévate a algunos hombres. Hay imperiales en todo el perímetro exterior. ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! La torreta! ¡Suscríbete! La antena dañada. No es momento de hacer preguntas. Prepara el cortador de fusión y repara la torre de comunicaciones. ¡Suscríbete! ¡Deprisa, Equitos! Arregla la antena antes de que lleguen más Imperiales. ¡Buen trabajo, Equitos! La torre de comunicaciones está operativa. Voy a comenzar la evacuación. Se acerca con un par de los TIE. Defiende la torre de comunicaciones. Utiliza esa arma. ¡Suscríbete! ¿Te ocurre algo en tu sistema de ataque? ¡Suscríbete! ¡No me ocurre! ¿Vale? ¡Voy por acuerdos, Equitos! No podemos esperar más, X-2. Nos marchamos en los transportes. Habrá un caza estelar esperándote en el templo. ¡Nos vemos en el hiperespacio! ¡Ataca, ese tanque! ¡Ya está bien de jugar, héroe! ¡Tienes que salir de ahí, X-2! ¡Aquí con el radar del escuadrón renegado! ¡Necesito tu ayuda en el espacio! ¡Consigue un caza estelario desde a mí en órbita! ¡Vamos! ¡Nos vemos en el video! ¡Vamos! ¡Nos vemos en el canal! ¡Consigue un caza estelar! ¡Consigue un caza estelar! ¡Consigue un caza estelar! ¡Consigue un caza estelar! ¿No importa ayudarnos a destruir el panel de comunicaciones de ese destructor estelar X-2? No queremos que pidan refuerzos. ¿Puedo echarse la mano? Puede que no seas tan bueno como dijeron. Destruye el panel de comunicaciones X-2. ¡Desparando a tu objetivo! No funcionan sus comunicaciones. Abordemos la nave para darle su merecido. ¿Puedo echarte una mano? ¡Hora de volar con elegancia! ¡Hora de volar con elegancia! ¡Vámonos X-2! ¡Tenemos el tiempo justo! ¡Vámonos X-2! ¡Tenemos el tiempo justo! ¡Hora de volar con elegancia! ¡Hora de volar con elegancia! Llegaremos al reactor por aquí. ¡Lanza un par de granadas y destruirás el reactor principal! ¡Destruye el reactor principal! ¡Buen trabajo, X2! ¡Ahora vete al hangar antes de que salte por los aires! Rápido... No, pues es que hay, ¿ gotta ir? ¡Destruye el horno de volta a la cabeza! ¡Destruye el horno de volta a destino! ¡Destruye el horno de mira, X2! ¡Ahora tendré el horno de la cabeza! ¡Gracias!